Música Mira lo que vamos a hacer Vamos a hacer un video pidiéndole ayuda a las autoridades Vamos a ayudar, si Como que te van a ayudar Pero tu vas a decir que mudo, porque si tu eres mudo Y yo te da más, tu te vas a quedar mudo Y vas a hacer señas, oye Ya tu sabes Tu sabes mi enfermedad, que yo tengo Ya no yo estaba Cuando yo estaba Pero entiéndeme, cuando yo diga tu enfermedad Y de esto, tu nada más vas a hacer señas Para que no ayuden, tu dices que tu eres mudo Que la gente le coge más pena a los mudos No está bien No digas Que tal mi gente de Axel Buenísimo, gracias por estar suscrito al canal Por activar esta campanita Y dejar su comentario debajo de la cajita Señores miren, me encuentro con La India Este señor Este señor es mudo Este es un video para los países de fuera Este video es para la gente de fuera Y para la policía Para que sepan Que el esta pidiendo ayuda porque el tiene que operarse De emergencia Entonces el señor es mudo nació sin hablar Desde niño No habló Miren como La señas que el habla Entonces a las autoridades Para que el se opere Solamente Porque el sufre El sufre de hemorroides Es que el monroide El qué? El monroide del diablo El monroide del diablo El monroide del diablo Que se bañan también Pues cuál el monroide? que lo hagas Yo tengo hoy una cosa Una India Que nos está matando Eso nos está grabando Porque ya te dañaste la vaina Vamos a ver desde el de nuevo Tu dañas todos los videos Cómo eso? Estoy pidiendo una ayuda estoy diciendo que tu tienes monroide y porque eres monroide del diablo pero quédate callado y por que? yo hablo y saco lengua, tiene que decir que no hablas para que a la gente le dan malo mudo y para que tu debo ya no me digas que yo no soy mudo pero y tampoco tengo monroide tu estabas siendo mudo y siendo señora mismo oíste vamos a hacerlo de nuevo para que te ayuden pero no hables para que crean que tu eres mudo que la gente le da pila a los mudos si una gente te va a dar mil, te va a dar diez mil por tu ser mudo y yo tengo que contar que yo tengo monroide esta bien no voy a quitar los monroides no voy a decir monroides y de esa manera? como esta? y la otra parte de la ayuda yo lo voy a cortar y voy a poner esta parte, escuchen bien el tiene una enfermedad que se va a operar ese señor no habla el ni siquiera escucha lo que estamos hablando el tiene VHS anda para el diablo oíste pero tu me vas a dañar todos los videos tu sabes lo que es VHS? tu sabes lo que es VHS? no VHS o VHS y no me vas a ayudar si tu sigues asi pero yo sabes que VHS como es? VHS una enfermedad y como digo esa enfermedad? VHS oíste decir que el VHS del diablo es SIDA quien? VHS no es SIDA pero esta bien, es que hay que buscar la manera de que nos ayuden entonces tu no quieres que te ayude? yo tengo que perder la lengua y no hablar para que me den una ayuda eh borroides y VHS que VHS del diablo tengo yo yo tengo una hernia que me esta matando y estaba en el medico y me dien de alta ayer oíste? porque la hernia de ahi me bajo para ahi y de ahi llegaba que estaba en el tubillo y estaba grave tengo esta misma perra que me van a operar en una casa y una señora que me ayudó y llamó el 911 y me trataron el 911 como perro y como perra yo no se este es un drogadista este es un borracho yo estaba borracho por el sábado de mañana yo hasta aqui estaba tirado asi loco ah por la cámara te vio? si tu lo vas a ver si yo estaba ahí tirado ahi dando vueltas ahi mira mira tuve ese peso ese era 25 pesos miren miren y tenia peso la tenia yo del dolor tu estabas ahí tirado? del dolor porque yo no vi familia mía yo me fui caminando mas ella ahí abajo y fue a llegar allí donde la viejita y ella llamó al 911 al 911 pero ellos me iban a dejar y dijeron que tu eres un drogadista si ellos están cansados de decir que se opera y no se opera pero verdad no se te buscó un par de veces dos veces dos veces hace como tres meses ya ves verdad que me puse yo malo ajá que tu es ok que tu fuiste ayudarme que tu fuiste ayudarme y estaba la funeraria ajá que iba a comprar todas regaleras solar allá cual solar porque tu quieres que yo me muera allá en la operacion quien? no no india pero esta bien tu eres un problema del diablo ajá te estoy diciendo la operacion sale mala vamos a poner y tu te quede en el aire ajá dios te libre yo me libre si claro que yo me libre no que yo me dé la vida la familia tuya no va a tener que pagar vainas ya arriba cual vainas? a donde? el interés no porque te lo paguen a ti quien? comételo tu pero que para ti pasaron el día que tu estabas tirado india tu te habías muerto ahí que el día que tu estabas tirado que había pasado que iba yo a decir me mori? me mori y ya y ajá iba a tener tu familia que compro un nicho allí donde te regalo una casita en el hospital cuando tu estabas te dije india mira la funeraria al frente me mori con y oye tu vas a decir a ti y pronto yo vea un camisolar y el video deja que hagamos un video pidiendo la ayuda porque a mi me interesa pero que me ayuden que yo lo necesito está bien pero no así tu hablar de que hay muerto vainas yo no quiero ayuda muerto que me de para que me ayuden con mi operacion ajá mira hay una malla que vale mas de 10 mil pesos va bien que tengo que ponerla ahí que vale mas de 10 mil pesos una vagina que es porque yo una vagina pero eso no es para que me operen eso es para que me operen no es para que me operen no es para que me operen no es para que me operen porque las hernias repiten oye esa de ahí es una hernia es una hernia y repitió es esa misma hernia que repitió digo yo porque yo no tenía esa misma hernia entonces te entró ese dolor y me entró ese dolor ya van dos veces que has visto la otra vez la otra vez me dieron 21 días por poder no se cuantan tres meses yo no fui ahora ahora fui luego tengo un papel tengo que esperar tengo que esperar el papel guardado a otras cosas a mi también a mi madre la cedra y otra cedra imagínate que la vas a buscar tu me perdió ahora directamente una copia tuya si si mi roba vendió contigo en el cementerio ya de una reforctora tuya cuando ya me vendieron pues ella tiene una foto compra de mi cedra ajá de la verdadera cedra se perdió mi diario que con esa la sacamos ajá está bien yo hoy fui allí pero con tu nombre yo la consigo y el número de cedula tú te lo sabes ella no tiene una foto copia de un papel pero que yo la consigo yo no lo sé yo no lo sé mi número hoy hoy vamos a hacer videos para conseguir la ayuda y después resolver la cedula pero tu me dijiste que tu necesitas una vaina para llevar una vaina si eso me voy a ir el papel de arriba que es lo que tu necesitas el seguro el seguro tengo que tener la malla tengo que tener también la sangre la sangre si para que si bebe sangre y que hospital es ese yo el que vamos a comprar el teléfono pero y esto parece donde aquí yo por que compro la sangre fue César César pero vamos a comprar en el tarillo líquido marrón pero bebé estos zapatos yo los tengo yo que tengo un zapato este ciudadano me lo voy a limpiar marrón un zapato marrón le va a dar líquido marrón yo estoy malo mira esta bien pero no te van a poner sal yo le voy a enseñar algo también no 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 me enseñe nada fallaste el bolón que yo tengo ahí yo lo vi eso ah eso es tu operación yo soy un enfermo Carvín Carvín yo soy una desgranada como desgranado no cambia entonces y cual cambio voy a dar que hago espera bien cambio que cambio uso el primero, el tercero o el cuarto voy para abajo para yo cambiar mi cama que cambio escúchame como ayudo como el hermano tuyo Cesar te va a ayudar con algo si saben los malopasos de tu alma Carvín si esto en serio pero en serio carvín pero para ayudarme a mi no es que me den dinero ah no que se lo den a otro pero que de verdad yo necesito ayudar carvín yo estoy malo de verdad en serio pero que tu lo vea ahora porque te duele tu cuando se te da el dolor tu no piensas en nada pero carvín si no tengo dinero y tengo nada para yo pasarme tu operación cuando te dieron 22 días pero eso no te van a cobrar para ti 22 días lo dieron a mi pero ya no hace 22 días hace 3 meses y pico yo cuando me dieron 22 días operarme pero eso no te van a cobrar pero eso no te van a cobrar para eso hay cosas que comprarla carvito el que es el que seguro cobre esto el seguro cubre la mitad de la operación pero esa operación lo que vale son dos mil pesos y si cubre la mitad ah pues una gallina le van a poner una pata de una gallina doblada o un gallo doblado o claro me van a llevar a la veterinaria un perro que va a la veterinaria dos mil pesos pero para tener un maldito perro vale menos que yo para comer así como el perro la veterinaria que vale menos que tu que un perro vale menos que yo que un perro vale menos que tu que un perro vale menos que tu tu perro asqueroso como yo un amosador por que? mira coño pero es verdad carvito pero tu no quieres la ayuda porque estoy pidiendo la ayuda ahora si dale a grabar eso no se esta grabando que estamos dos ahora que vamos a grabar estamos bien nos vemos los dos que si tuviste que echar para atrás señores este mundo que ustedes ven ahi mudo no habla desde pequeño sordo no escucha lo que estamos hablando ahora mismo casi esta perdiendo la vista ese que ustedes ven ahi lo que esta pidiendo una ayuda para operar porque ahi se le pegó una transmisión sexual con animales porque el vive con dos perros y el tiene intimidad con esos dos perros esos dos perros le traspasan una enfermedad el no esta oyendo ni esta entendiendo por eso se le pegó VHS y tiene un hemorroides que se lo esta llevando que lo trajo como es? ese que ahi esta la boca le va a dañar la vaina de nuevo diga que esperate que tu me dijiste que tu eres de perros y yo tengo hemorroides no y entonces tu me echas hemorroides y eso es una ayuda que estamos pidiendo por un hemorroides ajá de perros es una ayuda que estamos pidiendo pero es una hernia tu mi hijo pero usted yo tengo que esperar a mi es que yo iba a mencionar la hernia después de todo eso pero tu no me dejas ni termine el video pues en mi otro video esta DJ siguen con el Jaladuría dale de nuevo ahi señores este es mudo que ustedes ven ahi no escucha y es mudo desde hace mucho tiempo su pareja sentimental son dos perros que tiene ahi el intima con esos perros y los perros le pasaron una enfermedad ese hombre tiene VHS para que ustedes sepan de que hay que operar VHS ese hombre tiene hemorroides sífilis gonorrea señores ese mudo que ustedes ven ahi no entiende ni habla ni nada tiene una otra enfermedad que le roba todo a la familia todo lo que le ve a la familia se lo lleva ese que ustedes tambien no entonces lo que necesitamos una ayuda para que el ayude que se mejore no quiere saber de la gente no quiere saber de la gente no quiere saber de la gente le gustan todos los hombres que ven la calle la boca le hiede a perros muertos no toda esa enfermedad que el tiene la boca le hiede a mierda no se puede hablar con el ni de cerca porque tiene un bajo a boca que hay que hacer arreglarle los dientes el no le enseña los dientes porque el no oye ni abre ah ustedes creen que esto es justo que un hombre así con el morro tenemos que operar tenemos que ayudarlo un ladrón atracador criminal es mas yo le digo a las autoridades a la policia que despues que ayuden a operarlo lo metan 30 años mire lo hay donde se está comprometiendo así para que sepan así para que sepan que tu te comprometes que te metan 30 años así para que sepan que tu te comprometes que te metan 30 años en la calle 30 años preso 30 años preso despues de la operacion el se compromete a que lo metan preso por ladrón paralo paralo espérate que yo le decía para que tu le digas ellos que te van a meter preso y yo quiero que tu te comprometas a que la policia pueda meterte preso si pero el mundo no es para eso para que te metan preso y yo le digo que es así es que si 30 años diablo déjame mi celular y no me lo venga 30 años en la carcel tu eres un abusador tu eres enfermo y tu ves que después de 11 años que yo vuelva a la carcel tu eres que años mas vivo con lo que yo pasé tu vas a dañar todos los videos están pidiendo una ayuda para la vaina que tu tienes y tu dices que tu no tienes con lo real tu no tienes con lo real si que no están grabando tu puedes decir tu tienes con lo real pero tu no tienes eso no es que decir que si si pero tu estaba diciendo que no 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 yo tengo con lo real entonces que no yo estoy limpio pero tengo que hacer la vaina así tu tienes con lo real no 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 yo tengo diarrea un perro un perro un perro un perro india entonces sigue diciendo que es lo que te están pidiendo una pinta de sangre si una pinta de sangre damos una pinta de sangre dos pintos de sangre pues son dos fundas eso es por si me de sangre porque a veces la sangre no hay que comprarla porque yo le sigo y la malla y la malla yo se que esto es todo eso la malla una malla y una vaina aquí que se me va a comprar una vez que va a ir esto vale como 10 mil pesos la malla y todo son algunos 3.500 pesos algo pasa que yo vi un pasaje para ir mi vuelta porque por eso un pasaje oye yo estoy malo de verdad carril pero malo con qué con enfermo tengo esa pierna que tu sabes me dijiste esta mañana que tu necesitabas buscar la cepa si también no tengo cédula pero me dijiste vengo media hora y durante cuándo 1 hora no estoy muriendo como así me descanso a veces caminando mira como tu te vas a cansar caminando nunca habito que no tengo fuerza esa ella me esta comiendo yo tengo un programa rápido y que tu comiste ayer? lo que tu me mandaste yo te he tirado sopa y jugo y con eso tu estas llenando? no porque y que hambre va a ser enfermo? que hambre si eres enfermo? usted esta enfermo con hambre? yo nunca he visto eso es raro verdad? el enfermo se le mete un asperguito y una sequía y el medio vasito de agua también enfermo me bebi un asperguito porque estoy mal pero la sopa que tu me trajiste a la casa esa yo me la comí porque es sopa? con un asperguito de agua caliente pero sabe buena no yo me la bebí con agua fría la sopa? si tu quieres una sopa te traigo el tibio sabe que te lo beba porque? porque el tibio es caliente también oye yo te doy sopa mira la diferencia para que me va a picar el tibio y yo me voy a agua caliente es que me la voy a la sopa le echan agua caliente a la sopa a la sopa eso es por lo que te estoy diciendo a la sopa como que no es tan dañino no no quieres que me vea agua caliente escúchame a la sopa tu le echas agua caliente y la mueves a la sopa esa que yo te traje a la sopa son de vaso mas los jugos y todas las pastillas y las pastillas jugos y vainas para que mañana se recupere y salga a lo dejo hecha y derecha hecha y derecha pero yo te hicieron muchas casas abiertas cuando tu estabas trancado tu amaneciste ahí a la sopa todo el mundo y que ya descansamos podemos dejar la casa porque vino otro labrio un labrio un labrio tu amaneciste ahí tu amaneciste ahí tu amaneciste ahí tu amaneciste y yo se donde pueda yo bajé de aquí cateando fui a la calle vivo en esta calle vengo para esta calle y fui a la calle fue la señora una señora llamada morena tiene un labrito allí ella fue la que me ahí fue que yo caí y ella fue la que llamó la ambulancia y otro par de hasta luego esa mujer llamó la ambulancia y ese chico me trató mal morena tu no tenia que llamar ambulancia no llamaste a ti quien tu venías india ella no tenia que llamar a nadie india para ver si no india porque hay mucha gente que se alegraron y a quien diablo es que yo le debo tanto el culo tanto el culo a nadie le iba a celebrar pero mira espérate mira carrito mira mira a nadie le iba a comprar pero déjame explicarte algo carrito en serio porque con alguna cosa te puede decir yo cogí una cuerda que yo me fui a parar del teléfono que tenía la hija y mira carrito tu conoces a como que voy a medir la música el instalador el instalador si un s*** su madre es un desgraciado que te carrito yo estoy medio a medio en un sitio mira tirado así y el me conoce con el dolor de la hernia el mono mono te puede decir oye con el dolor de la hernia oye no que es una basura oye no que es un perro estoy tirado verdad el viene gracias a dios no si crees mira carrito el viene el instalador viene caminando va a suponer ese soy yo estoy tirado de un dolor verdad ahí estoy tirado de un dolor un desgraciado ese era el tu no ese no la basura no la basura era el tu que yo estoy de basura tu estoy tirado ahí verdad el instalador viene para que no te va a comprar yo estoy tirado ahí somos amigos mira carrito un poquito espérate quítate entonces yo estoy tirado ahí con uno gritando te hago bien y siguió por encima me pasó y tu lo viste pero este se fue me pasó y se fue el último que decía el franco fue y compró ella para acá yo le dando un poquito un dolor carrito ella le casó con el diablo y ella para acá vuelve de nuevo y vuelve y pasó de nuevo y yo me lo diría así ay Dios mío no puedo parar para desgranarlo no te atreves a quién yo me voy a parar y de un tipo que estaba al lado diablo el tipo diciendo ese perro pero el perro era como que estaba como satanás conmigo ahora quien vi ahora mira ahora otra nueva llegó el guardista de la mayor américa un otro lado nazi ahí estoy yo esa es mi cabeza mira como viene este es el peor este es mi mamá está encima del dolor mira como viene espérate en un motor exacto se mete como yo estoy la hebra del moño porque me salvó la vida la que? la hebra del moño digo yo porque le paro a él como que le digo yo venía un motor esa es mi cabeza cabrito cabrito esto es solo un moño tu ves ese peito que esta ahi que se abraza tu ves el peito que esta ahi hasta ahi llego la goma del motor yo cuando estaba muriendo me voy a tocar la cabeza con el toro la cabeza el otro día me tocó un dolor y llego un carajito en un motor aceleró y me puso el motor ahí mismo la cabeza y tu estabas en la calle en la calle en una acera y el vio como yo estaba y dije que es mi amigo me disparó el motor ahí mismo y cuánto amigo tu tienes y compro de nuevo y cuando dobló cuando dobló hay un motor a la goma tierra se tiró y se fue el diablo nadie sabe de ti no o mi madre y la a a nadie sabe de ti ya pero ahorita no te lo he hecho no 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 se muere cuántos amigos tu tienes alguien cuántos amigos tu tienes pues yo tengo más enemigos que a mí es muy mal no es la verdad y te deja morir que verdad es que muérete muérete tú y 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 tú